Mi opinión es que debemos garantizar las libertades plenas, amplias, de todas las personas que estamos por el respeto a la diversidad, no sólo por la tolerancia, que es como una especie de concesión. El respeto a los derechos de todos es fundamental en una sociedad democrática y nosotros vamos a seguir de esa forma, respetando a todos. En el gobierno que represento no se permite el clasismo, el racismo ni la discriminación. No somos iguales a los conservadores. Nosotros estamos en favor de las libertades.